Te miré, te estabas tan bonita Tan sencillo, así me imaginé ajena y me hizo mal ¡Ay, ay, ay, amor! ¡Ay, ay, qué dolor! Que tarde comprendí, contigo tenía, no lo perdí Te miré, tu melena el viento ¡Ay, ay, ay, amor! ¡Ay, ay, qué dolor! Y hoy muero de pensar que no voy a ser yo al que vas a amar Esto se lo que hace daño, me lo que hice Jamás aprenderé a vivir sin ti Lo peor es que es muy tarde comprendí, sin ti Contigo tenía, no lo perdí Contigo tenía, no lo perdí ¡Aguien! Te vine, me confundió el llanto Qué razón, soy una esperanza, pero no No te doy mi amor, no grito el viento Y hoy muero de pensar, que no voy a ser yo al que vas a amar Estos ceros me hacen daño, me lo merecen Jamás aprenderé a vivir sin ti Lo peor es que muy tarde comprendí, sí, sí Contigo tenía todo y yo lo perdí Contigo tenía todo y lo perdí вспotantil el Mundo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!